Hoy comienza una nueva etapa. ¿Saben cuál es? Lo nota. Si creían que las batallas habían sido duras, no vieron nada. Primero, gracias por tanto talento, chicos, porque a esta altura del programa ustedes son unos artistas increíbles, los cuatro y todos los equipos. Lo dejaría todo porque te quedarás, mi credo, mi pasado, mi religión. Kiss me beneath the milky twilight, leave me. Lo dejaría de cesar un cuento infinito. Oh, girls, you so wanna fall. Realmente no sé cómo vas a hacer para elegir a dos de estos cuatro bros. Lo primero es que tengo cuatro amigos. La Voz Uruguay. Este lunes, al término de subrayado, en El 10, El Canal Uruguayo.